Tenemos que hacer una autocrítica también como sociedad, en el caso aquí en la Ciudad de México, el pasado 2 de marzo, Nancy Jacqueline, una mujer policía, llegó con su esposo, otro policía, Gustavo Antonio, a su casa Los Manzanos, aquí en la colonia Miguel Hidalgo, eran las poco más de la medianoche del 3 de marzo, subieron a su domicilio, se oyeron discusiones, poco después las cámaras de seguridad del edificio donde vivían captaron a Nancy cayendo desde un cuarto piso. Poco después se ve a su esposo bajar de la escalera, asomarse a ver dónde cayó su esposa y escaparse en una motocicleta. Nancy Jacqueline Peralta estuvo de 35 años, estuvo convalesciente por sus golpes y finalmente perdió la vida. Y en este momento pues la búsqueda es de este sujeto, este policía, fíjense nada más, un policía de la Ciudad de México, policía preventivo, buscado como presunto responsable del asesinato de haber arrojado a su esposa de un cuarto piso. Fíjense nada más. Bueno. Fíjense nada más. Fíjense nada más.